Queridos amigos, los saluda Tania Libertad. Quiero invitarlos a que me acompañen al concierto que ofreceré el domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el centro Maguen David para el Living Concert, cerquita de la libertad. Los espero para que juntos digamos gracias a la vida. Mientras tanto, les mando un gran abrazo.